Nosotros somos Bad Jam, una banda que nace de tres cuates haciendo un sonido acústico y lanzándolo de esta manera en cada evento. En este video participó afortunadamente Poncho Saldaña, Fernando Lozano, Chirinclas y muchísimas otras personalidades también del medio televisivo que nos ayudaron a hacer este video que próximamente podrán apreciar en diferentes lugares, por supuesto. En la página de Facebook, en la página de Facebook de Bad Jam, V-A-D Jam y esta siguiente canción la queremos otorgar a ustedes y ustedes al final son los jueces. Esta canción se llama ¿Qué más? Este es el sonido del programa La Rodada TV, martes 8 de la noche por elregio.com Dejame tus pasos Soy un lobo hambriento de tus manos Quiero encontrarnos Que no seas parte del pasado Y déjame quemarme en ti Enredame tu pelo Que quiero perderme en tus deseos Y déjame quemarme en ti Ahora sé Ahora sé Tú eres para mí Tú eres para mí Escondido solo en tu ritmo Soy demonio en tu agitación Eres castigo de mi salvación Y déjame quemarme en ti Y déjame quemarme en ti ¡Gracias! 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 El Dante rompía en la guitarra. Te quiero, te extraño, nada es igual a la que... No te quiero, te extraño, nada es igual a la que... ¡Eh! ¡Eh! Te quiero, te extraño... No te quiero, te extraño... Me vivo, andado, a sentirme en tu lugar Me daba tu rumo, ya mi vivo, oh, 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 oh Me daba tu lugar, me daba tu lugar, me daba tu lugar Me daba tu lugar, me daba tu lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!